Ironman a vanguardia del S.H.I.E.L.D. Jarvis nos está enviando un informe actualizado de las defensas del cañón. Echadle un vistazo. Recibido, Ironman. Sincronizando. Bingo, coinciden con las imágenes de nuestros atélites tácticos. Al menos sabemos a qué nos enfrentamos, cambio. Bien, recuerda, esta región ha sido tomada por insurrectos de shatada. Considera como enemigo a todo el que veas en estos cañones. Stormbreaker 1, líder de refuerzos aéreos, fuego a discreción. Ironman, mantén la vanguardia bajo el radar. El helicarrier ha comenzado el ataque al otro lado de tu posición. En cambio. Témese la rutina, Furt. Estuve en el parque de la misión. Mantenemos la altitud baja y flanqueamos. Esto es una operación militar, Tony. Existen protocolos. Espera, Jarvis ha detectado artillería antirradar acercándose. Actualizando los sensores de todos. ¿Los veis ahora? Muy bien. Voy a actualizar los análisis de arquilicarrier sobre la zona. No te escapa nada, Rudy. Jarvis, archiva el tipo de camuflaje para su análisis. Alerta de proximidad. Oh, mierda. Tony, los spotters han detectado a un armiger de Roxxon acercándose desde ese cuadrante. Oh, mierda. Escuchad a todo el mundo. Reducid la velocidad a la mitad y dejad de que ataque primero. Recibido, Ironman. Voy a emplear fuego de cobertura. ¡No! No, en serio. Retiraos. No podéis ayudar. ¡No! ¡Fury a refuerzos aéreos de flanqueo retirados y dejad que intercepte el cambio. Recibido. Recibido. Recibiendo velocidad. El armiger es suyo, señor. ¡Fury! ¡Fury! Parece que hemos llamado su atención. ¡Todo el mundo fuera! ¡Vamos! 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 No ha estado mal, Stark. Es Tombraker 1 a todas las unidades. El ejército de Seattleob está acabado rodeado y le superamos el número. Controlamos el área de operaciones. ¡Azul la venta por los aires, Nicky! ¡Figa dentro de la zona de peligro! ¡Ahora! ¡Toni! ¡Pero si ves! Las explosores se entretenen con las redes sensores. ¡Tení contraron contigo, eh! ¡Toni! ¡Shh! ¿Jarvis? ¡Taduce! Espera. A ver si lo adivino. Nos rendimos. No quiero aguarte la fiesta, pero... Pero... ¿El General Seattleob, el payaso que empezó esta suplegación? No. No estaba allí. El vigía no lo ha visto. Se acabó la fiesta. ¡Buen trabajo! Eres Tony Stark, ¿no? Ya se te ocurrirá algo.